¡Qué tranza, bandita! Bienvenidos a Volúmenes Sordos. Yo soy Alex Mosch y mi compañero... Michael Draven, amigo. ¿Qué pedo, güey? Es lo que digo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me abandonaste de esa manera? Es lo que digo, güey. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonas así, güey? ¿Por qué me dejaste en este barco? ¿Por qué me dejaste hundirme en esta soledad, güey? En esta depresión, güey. ¿Qué te pasa, güey? Dime qué te sucede, güey. No lo sé, pero lo que sí sé es de que... ¡Qué gusto, güey! Amigo, chingadísima madre, güey. Chingón, güey. Güey, pues la verdad es que estoy bien contento de estar aquí en Estos Aposentes de nuevo, güey. Contigo aquí a mi lado, güey. A mí... Esta no es mi diestre, güey. Es mi ambidiestre, güey. Para hablar de un tema que definitivamente lo tenía que externar, güey. Lo tenías que expresar. Tenía que expresarlo, güey. Lo tenías bien atorado. Lo tenía aquí como cuando se te suben los huevos. Aquí, así lo tenía atorado, güey. A huevo. Y déjame decirte que fue el 5 de julio de este año. Ajá. Donde, en fecha del canal de YouTube, fue el último video que subimos juntos, güey. Sí, cara. Entonces, no mames. Pasaron 122 días a la fecha en el que no habíamos estado platicando aquí en esta charla chingoncísima, güey. En este recinto. En este recinto mamalón, güey. Ah, güey. Y bien, ahora, déjame te digo. Sí, cuéntame. ¿De qué se trata, güey? Después de este intro tan romántico de decirte cuánto tiempo había pasado, güey. Ajá. Sí, sí. Voy a empezar con otro intro todavía más romántico. Ah, no te sueles. Recuerdo cuando tenía como unos 9 o 10 años, güey. Ok, sí, sí, sí. Que yo tuve la fortuna, güey, de siempre estar acompañando a mi papá donde fuera, güey. Que iba al mercado, que iba a la plapalería, o que iba a la chingada, güey. Allí iba yo siempre con él. Ah, ¿tanto así? Sí, güey. Así siempre iba con él, güey. Y tengo la muy mala costumbre, déjame te digo ahorita por qué, güey. Ajá. Que mi papá nos enseñó que siempre, a todos pinches lados, debíamos tener música. Ok, ok, ok. Y es hasta la fecha que yo, amigo, sabes que en estos momentos manejo moto, güey. Sí. Lo primero que hice fue comprarme unos intercomunicadores para casco, güey. Porque no, güey, me aventé un día manejando sin música moto, güey. No, la muerte. Fue la muerte, güey, fue la muerte, güey. Sí, sí, sí. Entonces mi papá nos acostumbró a que a todos lados donde vayas, güey, pinche audifonito, music, güey, music, güey. Sí, 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 sí. Entonces me acuerdo que en esos tiempos, güey, mi papá escuchaba una estación que para mi gusto estaba bien chingona, güey. Que era la famosísima Universal Stereo, güey. Ok, 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 sí, sí, sí. Que en ese tiempo había una cosa y una años antes que tengo el recuerdo bien chingón. Que mi papá grabó una madre que se llamaba el Megadisc, güey. No sé si lo llegaste tú a escuchar, güey. No, güey. Fue muy famoso, güey. Universal Stereo agarró antes de que existiera obviamente todo el puto desmadre de internet y que podías hacer lo que quisieras con todo lo que quisieras, güey. Ajá, ok. Universal Stereo hizo una madre que se llamaba Megadisc, que era un remix de todas las canciones que estaban de moda en ese momento, güey. Pero el puto remix duró una semana, güey. Y mi papá los tiene guardados en cassettes, güey. ¿A poco? Así como pinche oro molido, güey. Así, cabrón. Ah, vale, qué chido, güey. Entonces tengo, recuerdo bien chingado en Universal Stereo de eso. Y, pues, güey, güey. A ver, sí, sí, sí. ¿Quién no podría faltar, dices? No puede faltar la pinche hora de los Beatles, güey. Ah, no te pases. El club de los Beatles, güey. Sí, güey. De ese sí me acuerdo, güey. No, mames, yo me acuerdo perfecto que siempre así de, no, mames, que la hora de los Beatles. ¿Era como la hora de Luis Miguel? Exacto, güey. Pero de Beatles, güey. Entonces, güey, pues, definitivamente, algo que heredé muy cabrón de mi papá. Es el gusto por los Beatles, güey. Qué bueno. Que dije, no, mames, qué pedo. ¿Qué están escuchando mis pinches oídos? ¿Qué es esto? Y dicen, ah, pues, son los Beatles. Es el pinche Paul. Es el pinche John Lennon y la chica. El ringo, güey. El ringo dándole a los tamborcitos. Entonces, a mí me gustan mucho los Beatles, güey. Pero, oh, muy mala sorpresa que agarras y me dices, minutos antes de empezar este podcast, güey. Que no te gustan los Beatles. Vamos a quemar a la banda, vamos a quemar a la banda, güey. ¿Por qué, güey? No, es que me intriga, güey. ¿Por qué no te gustan los Beatles? Es que, no sé, o sea, no, se me hace una, bueno, a mi gusto. Sí, claro, claro, claro. Esto es ya el gusto personal, ¿no? Pues, se me hace una música muy tranquila, muy, no sé, como que a mí me gusta más de desmadre. A lo mejor no me he indagado mucho en The Beatles, pero lo poco que he escuchado no siento que, ay, que me llene, güey. Que te llene, güey. Sí, güey. No, es que no sé, güey, es bien increíble, güey. Te puedo recomendar. Ok, sí, sí, recomiéndame. En Star Plus hay un documental que, la neta, no me acuerdo cómo se llama, pero se los vamos a dejar. Ok, lo vamos a dejar. Que es con Paul McCartney y con uno de los productores más grandes de Estados Unidos, güey. Y se ponen a platicar, está bien chingón, güey. Son como nueve capítulos. Ok, lo vamos a dejar. Están platicando, güey, así charlando frente a una mezcladora, güey. Y empiezan a platicar la vida de los Beatles, güey. Y no, fue en 1960 y no sé qué, cuando salió tal canción y empiezan a platicar cómo la empezaron a hacer. Entonces, por eso tenían la mezcladora, güey. Porque empiezan a sonar la canción, pero la canción está toda desmenuzada en canales, güey. Y a mí lo que me sorprendió un chingo era que decía, por ejemplo, Paul McCartney decía, no, güey, es que cuando John Lennon me decía, hay que tocar esta madre en guitarra, bajaban todos los canales y dejaban la pura guitarra, güey. A segunda que sonaba un ritmo, güey, ¿no? Ok. O sea, pero a mí en el bajo se me antojaba tocar otro ritmo totalmente diferente, güey. Le suben al bajo, güey. Y efectivamente, güey. O sea, la canción la escuchas en unísono. Ajá. Y no, man, pues es hermosa, ¿no? Es precioso. Bueno, a mí que me gustan los Beatles, no. Sí, sí, sí. Pero se escucha como en un solo ritmo, güey. Y ya cuando empiezan a desmenuzar los canales, se escucha otro pedo totalmente diferente. Y ahí es donde dije, ah, no, güey. Explota todo. Te lo recomiendo mucho, güey, güey. Ah, ok. Porque realmente es una magia, güey, lo que hicieron los Beatles, güey. Mucha gente se enoja, dice que son putits, son presas. Pero ¿por qué la popularidad? ¿Por qué la popularidad? ¿Por qué la popularidad? Ajá, sí. Tan grande, porque, puta, fueron, puta, a tal grado. Yo creo que en ese aspecto sí entra como esa pequeña parte donde no se quiere catalogar, pero que siempre la catalogan de ser una boyband. O sea, que jalaban a muchas mujeres por ser hombres. Sí, sí. Y que serán galantes. Como cualquier banda de hombres, ¿no? Ajá, exactamente. Ya me sé Bastrix Boys, One Direction. En sync, güey. En sync. O sea, que es una banda de rock que yo no la catalogo como boyband, pero creo que en ese aspecto sí lo puedo meter en una boyband. Que jalaba muchísimo por ser carita. Sí, sí, porque tú ves la llegada. Que, ah, los Beatles y... Exacto, güey. Un montón de mujeres locas, güey. No, 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 no. Entonces, la popularidad entonces es por eso, ¿no? Que, pues, puro chico, ¿no? Puro chico guapo. Sí, güey. Entonces, esta plática viene a que precisamente yo le preguntaba a mi papá, retomando un poquito la historia, güey. Sí, sí, sí. Le preguntaba a mi papá, ¿qué pedo? ¿Cuántos años tenías cuando salió X canción de los Beatles? No, 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 no. Yo tenía como siete años. Y iba por... Pues, mi papá compraba viniles, obviamente. Sí, claro. Qué bien pasado de lanza, güey. Los vendió todos, güey. Vendió todos los viniles de los Beatles. ¿Por qué? No me los heredó, pues, porque... Está bien menso mi papá, ¿no sabes? No, te vas. Papá de Mitch, papá de Mitch. Qué transaje, güey. No mames. Me dejaste sin viniles de los Beatles. De esos tiempos. Sí. Y este... Entonces, bueno, siempre era la plática de cuántos años tenías cuando salió de X canción o X disco o así, o así, o así, o así, o así. Y no mames, güey. No. Para las que tienen mi Instagram. Ok. Ayer subió un meme muy cagado, pero muy cierto, güey. Ok. Que decía, ¿cuántos años tenías cuando salió la última canción de los Beatles? Ah, ok. Yo casi lloro, güey. No mames. Porque puedo decir que yo viví cuando salió la última canción de los Beatles. Ah, ¿sí? Se acaba de estrenar hace poquitos días, güey. No sé si ya tuviste la oportunidad de escucharla. Ya tuve la oportunidad de escucharla. La canción de Den and Now, güey. Ajá. ¿La tocas? Sí, 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 ya. A ver, dime. ¿Qué te pareció a ti, güey? Dentro... Es que es a lo que volvemos. O sea, muy relax, muy tranquila, muy... Muy al estilo Beatles, aunque siento que... Todo esto fue por inteligencia artificial, ¿no? No todo, pero... O sea, la historia cuenta que cuando se murió John Lennon, dejó un cassette, güey, que decía To Paul, o sea, para Paul, güey. Y yo como no se lo dio a Paul, güey. Nada más que en ese cassette venían tres canciones, güey. Una que se llama Free As A Bird. Otra que la verdad ahorita les digo cómo se llama porque no me acuerdo. Y esta de Den and Now, güey. Pero como era grabación de cassette, güey, pues se escuchaba bien culero. Y lo que querían hacer era rescatar la voz de John Lennon, güey. Entonces, con la tecnología que había en ese momento, una canción salió antes de los 2000s, como en el 95, 98. Otra salió en los 2000s. Y esta no la habían podido sacar porque tecnológicamente no podían hacer eso, o no podían separar lo que era la voz del piano, güey. Porque las canciones, supuestamente, nada más están pura base de piano y voz. Por eso la canción de Den and Now empieza con piano. Bueno, ok. Separaron eso con inteligencia artificial, pero dicen que algunas estrofas sí son de la grabación y otras sí fueron generadas ya con inteligencia artificial. Y otros dicen, güey, que algunas cosas las cantó el hijo de John Lennon. Ah, ok. Pero, pues, creo yo que para rescatar una canción, güey, de los ochentas, cuando se murió John Lennon, pues, güey, ya está muy bueno. Sí, ya está más bien cabronado. O sea, no mames, yo siento que quedó muy bien, güey. Yo quedé muy satisfecho con la canción. Pero tú lo dices como fan, ¿no? Es que la canción es buena, güey. La canción no es mala, güey. No, no, no. Yo no estoy diciendo que es mala. No, 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 para nada. Pero es como tú dices, a lo mejor a ti no te proyecta todo eso, güey. Pero cuando salió, güey, porque salió tempranito, güey. Salió como a las ocho de la mañana, yo creo. Algo así en la madrugada. Yo desperté y ya estaba la pinche rola arriba. No, de hecho, en la noche, güey. Llegué de trabajar como a las doce y ya estaba la rola en Spotify. Acto seguido me la pongo a escuchar, güey. Y dije, es que sí es buena, güey. O sea, y de verdad yo sentí la pinche piel chinita. Y lo primero que pensé fue así de, ah, no mames. Esto sentía mi papá cuando salían los discos, güey. Y yo dije, no mames, güey. Y la empecé a escuchar y dije, es que no mames. Está muy melancólica, güey. Está suavecita, güey. Está medio oscurona, güey, por los tonos. Sí, sí, sí. Está muy buena, güey. Ajá, sí, es lo que te iba a decir. Está medio oscurita. Ajá, está oscurita, güey. Sí, sí, sí. Y luego que usan las cuerdas, güey, de violín. Ajá. Todas esas partes me gustaron mucho, güey. Y ya me duermo. Feliz, güey. Despierto feliz, güey. Dije, no mames, los vi. La escuché todo el puto día, güey. Como ya sabes, pinche costumbre que tengo, güey. Sí, sí, sí. Y creo que en la noche o hasta el otro día sale el video oficial, güey. Y no, no mames. Ahí sí me dio toda la madre. ¿Ya viste el video oficial, güey? Sí, sí, ya lo vi, güey. Güey, ese no tiene madre, güey. Sí, güey, porque pasan escenas de antes y después, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí con la súper tecnología que hay hoy en día. A mí lo que así, piel chinita, fue ver a Ringo Starr, Paul McCartney de viejitos, güey. Y al lado les ponen a George y a John Lennon de jóvenes, güey, tocando como si estuvieran tocando la rola. Así es, güey. Fue así de, ah, nomás, qué chido, güey. Nostalcia pura. Sí, güey, no, no, no mames. Para mí dije, nada, nomás. No, y aparte vi, tienen ya, ¿qué? Tienen 20 millones de reproducciones. No sé cuántos millones de reproducciones tienen. Pues es que, güey, imagínate, literal. Era lo que estaba platicando con un amigo. Ajá. Del pato, saludos al pato. Saludos al pato. Huevos, pato. Ah, cierto, saludos. Este, estábamos platicando, él está muy enajenado, enamorado, güey. Y extasiado con un cierto artista, güey. Ah, güey. No vamos a decirlo para no ponernos a pelear, güey. Pero están, ah, es que esta morra es mejor y no sé qué. O sea, jugando, obviamente. Sí, si ven el capítulo, no sé qué. Van a saber cuál es. Exactamente, güey. Pero entre jugando y entre, no, güey, o sea, cada quien defendiendo su trinchera, güey. Yo no digo que Taylor Swift sea mala, güey, pero es como tú dices, güey. O sea, yo sé que su música es muy buena, güey, pero a mí no me... No te llena, no te llena, no te... Me pasa el canción, escucha esto, escucha esto. Y de tres que me pasa, una me gusta, güey. O sea, yo no digo que sea mala, güey. Sí, no, no, no es mala. Pero nos queremos poner a defender cada quien es su trinchera y yo me quedo así de, güey, es que hasta cierto punto no podemos poner a competir cosas que nada que ver, güey. Sí, no, no, no. Porque los Beatles, güey, generaron historia musical, güey. O sea, no mames. Ellos no se hicieron famosos sin redes sociales ni nada de eso, güey. Sí, buen punto, buen punto. Entonces, lo que a mí me genera y yo creo que nos genera a todos los fans de los Beatles, güey, es eso, güey. Precisamente como que vivir esa pequeña parte de la historia, güey, donde sí se cierra el ciclo de lo que es The Beatles, güey. Porque literal es la última canción de los Beatles. Está catalogada así, güey. Tú buscas la canción, güey, se llama Then and Now, The Last Song of Beatles. Sí, güey. Entonces, yo por eso estoy bien satisfecho, güey, siento rico, güey, porque literal, pues estoy viviendo la cerrada de ciclo, güey. Sí, ya, ya. Y dices, ya no va a volver. Exacto, güey. Ya no va a volver. Ya no va a volver, güey. Y que digo, desde los 70s ya no volvió, güey, pero... Imagínate. Güey, todo lo que has estado generando, porque Beatles es igual que Kies, güey, ya es una marca, güey. Vendes cualquier mamá de Beatles, güey. Sí, ya vendes sin promoción, güey, ya. Exacto, güey. Sí, sí, claro. Pero lo interesante de todo esto, güey, que me va a... Que dije, no mames. Esto lo tengo que decir. Esto lo tengo que decir porque me va a dar un chingo de envidia, güey. Tuve la oportunidad de comprarle a mi papá y a mi mamá, güey, boletos para Paul McCartney, güey. Ahora la pinche disyuntiva es si pinche Paul McCartney la va a tocar en la Ciudad de México, en el Foro Sol, güey. ¡Oh! No mames. Güey, eso estaría... Lo tiene que hacer, güey. Yo digo, güey. No, ¿ustedes qué opinan, público? ¿Creen que la toque? No, güey. Yo digo que lo tiene que hacer, güey. No sé, tú dime, güey. Sí, yo también. Sí, güey. Si no, ¿en qué momento se va a tocar? ¿O quién la podría tocar? No, pues nadie, güey. ¿Su hijo de John Lennon? ¿Su hijo de John Lennon? Ni toca, creo, güey. Ni toca. No, güey, creo que no toca, güey. ¿Cómo no? No, gracias. No, güey. No, no, güey. Sí, sí, sí. Sí, pero eso es lo que digo, chale. Porque no mames, no voy a ir yo, güey, porque si no, es mi jefe, ¿no? Tenía que conocer a Alex Beatles, güey. Pero, güey, si la tocan ahí, no mames, güey. Entonces, ¿cómo ves, amigo? Yo digo que la verdad para todos los Beatlesmaníacos, güey, les cayó como... Porque, a ver, cuéntame. ¿Esa canción surgió de la nada? O sea, ¿o ya les habían avisado, güey? No, es lo que te digo, es lo que te digo, güey. Y hubo un momento en que les dijeron, va a haber algo de los Beatles, aguante. No, no, no. A tal fecha se va a estrenar algo, algo inédito. Bueno, al menos yo no sabía nada, güey. Ajá. Yo vi como... ¿Cómo estuvo el asunto, güey? Ponle tú que como un mes antes, ponle, güey. Ajá. Y agarro y digo, ah, no mames, güey, no sigo a los Beatles en Instagram, güey. Ah, no mames, qué pedo, güey. Me los pongo a seguir, como que no mames. Sí, sí, sí. Entonces, en una de esas me salió, pero la verdad no me acuerdo cuánto tiempo antes salió que iba a salir una nueva rola de los Beatles. Y yo dije, no mames, ¿cómo que una nueva rola de los Beatles? Qué pedo, güey. Y yo dije, pues, inédita, tal vez, no, güey. Algo que no había salido. Pues, nueva, no mames, no creo que sea nueva. Y efectivamente. O sea, avisaron, pero así como... Muy escuetamente. Como un release, güey, de una rola así de una banda que está... Ahorita, pues, sí, va a salir una nueva rola, güey, así. Porque lo que te digo, Beatles todavía es vigente. No, pues, yo sí. O sea, ya pensando, me decís, sí, pues, una rola indenita que no había sacado. Pues, nada más, güey. Pero ya cuando escuchas todo el desmadre que hubo y que... O sea, ve, güey, John Lennon se murió en los... Bueno, lo mataron en los ochentas, güey. 84, 82, si no me acuerdo. Tuvo que pasar hasta el 2024, güey, para que la tecnología pudiera ayudar para sacar esa rola, güey. O sea, sí fueron muy pacientes. Sí fueron, sí, güey. Porque las otras, en cuanto pudieron, tengo que la sacaron, güey. Una salió en el... Tío, no me acuerdo si en 95, 98 y la otra salió en el 2000, güey. Y más porque The Beatles vende, güey. The Beatles es bien. Vende bien cabrón, güey. Imagínate, ¿no? ¿Cuánto ya generaron por ese video, por esa canción, güey? No mames, güey. No hay más gente si no la va a tocar en vivo, güey. No seas un hombre. Imagínate. Que se la prohíban. Por derechos no puedes, güey. No, no. Porque la letra es de John Lennon. No, no mames, güey. Aguante, güey. No sean así, güey. No, güey. Pero estaba... O sea, el cassette decía así... Dénselo a mi compa, güey. Dénselo a mi barra. Que de ahí salieron teorías así como que John Lennon quería a lo mejor un duetito con Paul, güey. O quería reencontrarse con Beatles. ¿Qué pedo, güey? Sí, güey. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque la canción no era para él, sino era para Paul, güey. Sí, eso sí. ¿Tú qué pensarías, güey? ¿Que quería duetito con Paul o que quería reencuentro de Beatles? Sí, yo creo que quería reencuentro, ¿no? Quería reencuentro, ¿qué es? Sí, reencuentro, güey. Porque ese güey acabó bien peleado, güey. Bueno, no peleado. Acabó. De hecho, a mí lo único que no me gustó del videoclip, güey, fue cuando pasaron una sesión de fotos muy conocida donde ya de las últimas, donde él ya está todo hipioso, güey. Trae su barbota, trae su cabello bien largo y trae un sombrero. Cuenta la historia, güey. Cuenta la historia. Sí, güey. Que en ese momento ya estaba... Y traía su corongo, güey. Y su tequila. Y su lavanda, güey. Al guapo. No, 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 mames. Sí, güey. No, güey. Cuenta la historia que en ese momento de esa sesión de fotos, John Lennon ya estaba bien cansado de los Beatles. Que de hecho, ya si nos ponemos a hablar seriamente, yo hasta estas alturas de la vida, yo no culpo a Yoko Ono de la separación. ¿Quién culpo? Al contrario, güey. Siento que Yoko Ono le ayudó un chingo a John Lennon a decidir ya salirse, güey. Y ya, o sea, los que realmente así como que hemos leído la historia, güey, sabemos decirle, no, güey, como que sí le dio el empujoncito. Porque John Lennon realmente ya estaba hasta la madre, ya estaba cansado, él sentía que ya no vivía, güey, que ya no tenía vida. Sino simplemente era como... O sea, él decía, pues es que es como mi responsabilidad de un Beatles, güey. Ni modo de dejarlo así de nuevo. Claro, sí, sí, sí. Y Yoko Ono lo ayudó, güey. Entonces, ahí te pones a pensar así de, bueno, güey, pues si realmente ya no estás disfrutando ser un Beatles, güey. No, pues sí. Pero pues la pinche obligación, como llamémosla adicción al trabajo, que no era adicción, sino más como un sentido de responsabilidad. De responsabilidad. No lo puedo dejar. No, y aparte como de ya se veía más obligado, ¿no? Más que nada era obligación de tener que componer para los Beatles o tener que hacer esto para los Beatles. Entonces, eso fue lo único que me brincó en el video, yo sabiendo esta pequeña parte de la historia, güey, que digo, ah, no mames, me están pasando un putazo, güey, en la jeta de nostalgia muy cabrón, güey. Y veo esa foto y digo, verga, güey, ¿por qué me tenés esa foto si es donde John Lennon ya estaba hasta la madre? Pero es parte de la historia de los Beatles, güey, tenía que entrar definitivamente. Sí. ¿Cómo ves, amigo? Ah, no mames, cabrón, güey, eh. No, pues tú sí eres un virusmaníaco, güey. Pues es que, güey, no me interesa, güey. No, no es que me la sepa, güey, pero sí, a mí sí me genera mucho... Sentimiento, güey. La verdad. Por eso traigo gafas de solo, para que no vean mis ojos. Llevo tres días llorando, güey. Aquí es donde un hombre llora. Llevo tres días llorando desde que salió la canción. Pero bueno, amigo, antes de terminar esta bonita charla, yo tengo una pregunta, no sé si sea una leyenda urbana o algo sobre John Lennon, sobre los Beatles. Yo en alguna ocasión escuché que los Beatles, llámese los Beatles, llámese John Lennon, en algún momento ellos, fue tanto su auge, tanto su extasiado, que dijeron que eran más grandes que Dios. ¿Qué tan cierto fue eso? Eso no lo dijeron los Beatles, lo dijo John Lennon. Lo dijo John Lennon. Sí, lo dijo, digo, todos sabemos perfectamente que la primera etapa de los Beatles, cuando traían el pelo cortito, que apenas le estaban haciendo como su vaca. John Lennon, a lo que fue cuando lo mataron, que ya era un güey ser pacífico, paz para todo, eso lo fue descubriendo con el tiempo. Al principio era el típico güey rebelde que venía del rock and roll, güey. Sí, claro. Empieza a tener auge, güey, y la fama le ganó a decir ese comentario, güey, pero él fue el que lo dijo. Pero tengo entendido que sí le causó varios pedos, ¿no? Es que eso es como, la verdad yo no sé, güey, pero eso es como el mito urbano. Es como el mito urbano de la música, güey, que si te refieres de esa manera, güey, te empieza a ir mal, güey. De hecho, si buscas así en internet, hay como un compilado de personas que hicieron eso y algo les pasó, güey. O sea, sí es como un cierto así de... Un mal augurio. Un mal augurio, güey, hablar de esa manera, güey. Si pasó algo, güey, digo, lo mataron, ¿no? Sí, lo mataron. Es lo que te iba a decir. ¿Tú crees que a raíz de eso... Digo, pasaron un chingo de años, güey. No, no sé si haya sido por esa razón, güey. Pero si de que lo dijo, sí lo dijo. Pero fue él, güey, no los Beatles. Ah, ok. Entonces, sí, fue él solito. Ajá, ya. Aclarado. Ustedes, ¿se saben otra historia de esa? Cuéntenoslo, ¿no? Que nos los dejen en los comentarios a ver qué chingados pasó ahí. Si quieren venir a hablar de los Beatles también. Pero, bueno, amigo, ¿tienes otras cosas que agregar a tu virus maniático? A mi virus maniático creo que quedo satisfecho, güey. La verdad es que la canción es buena. Me gustó. Ok. No te voy a decir que es la mejor, güey, pero lo que más importancia tiene en todo esto, al momento de escucharla, es que yo dije, sí suena a Beatles. Sí suena a Beatles. O sea, sí tiene esencia a Beatles, ¿no? De que, dale, vamos a añadirle un... Vamos a meterle acá, ¿no? Un dubstep, ¿no? No, 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 mamá. Un trigger. Sí, un reggaetoncito. Un reggaetoncito, güey. Un tumbadito acá, güey. Un trapsito. Un trapsito. Ándale. Un intro de trap, güey, aquel. No, no, no. O sea, suena a lo que... Hámate, José, José, güey. Hámate, José, José. O sea, güey, suena a lo que tenía que sonar, a Beatles. A Beatles. No, qué chido. No suena a John Lennon, no suena a Paul McCartney, no suena a George Harrison en sus diferentes proyectos, güey, sino suena a Beatles. Tú como Beatles fan, te quedas satisfecho. Quedo muy satisfecho. Qué bueno. Eso es lo importante, chingos. Es decir, que por cierto, güey, sí, yo creo que sí sale en estos días este podcast, Sí, sí, eso sí. Según yo leí, güey, está cabrón, güey. Bueno, quisiera yo participar, pero no puedo, güey. Amazon Music, güey, está haciendo una convocatoria a través de sus redes sociales para hacerles un... ¿Cómo le llamaron? Un Tour Beatles, güey, o algo así. ¿Un Tour Beatles? Bueno, el chiste es de que tú tienes que... Va a haber una convocatoria en sus redes sociales de Amazon Music, y los que ganen los van a llevar a un Touribus que parte del Auditorio Nacional. Y arriba del Touribus va a haber una banda tributo a Beatles que va a estar cantando canciones de los Beatles, más la nueva canción. ¡Oh! ¡Asú! Y yo quisiera ir, güey, pues en ese momento yo estoy trabajando. Estoy trabajando, papi. Chamba es chamba, güey. Güey. Ni modo, güey. Pero me quedo con el estreno así, que yo vi así... No, mames, hasta vi el video de YouTube, lo vi así en estreno, güey, que la línea de tiempo estaba en estreno, estaba recorriendo hacia atrás. ¡Ah, órale! Así, me quedo con eso, güey. Por eso digo, es vivir parte de la historia de los Beatles. No, está chido. Y me quedé con el cierre de... ¿Ahí podemos dejar el link para esa convocatoria? Para The No Now, sí. Ah, lo de la convocatoria. No, en sus redes sociales, güey. Ah, en sus redes sociales. Hasta ahorita yo solo sé nada más eso. Hasta ayer que me metí por última vez a todas sus redes sociales, no había nada. Ajá. Pero el anuncio está que va a ser en sus redes sociales. Ok. Perfecto, papi. ¿Va? Pues bueno, amigo, yo creo que ya se terminó este bonito y chulísimo episodio. Ah, güey, güey, pues tú nada más dime qué pedo con el Hell and Heaven y ya, güey. Ah. Con eso nos vamos, güey. Porque todo eso pasó en una semana un... Estuvo bien cabrón, güey. Subió de bajada de emoción. Sabes, yo tenía muchas ganas de ir el día sábado. Ajá. Pero no fui por los eventos que empezaron a ocurrir el día viernes y toda esa semana previa al concierto, güey. No mames, pinches. Ya cuando los boletos te los regalaban hasta en el Carlos Jr., güey, leí, güey, que hasta en el Carlos Jr. No sé si era mentira o era verdad. Dije, falte que me lance el sábado que quiero ver a tres, cuatro bandas y de repente, ¿qué crees? Que no van a tocar. Ah, no mames. Pues el día que sí dices, ah, qué feo, güey. Exactamente, güey. Pero sí, yo digo, al final de cuentas creo que salió chido. ¿Conoces a gente que haya ido? Sí, al buen Merchant. Ya se la sabe. Hay que traerlo a través al Merchant. Hay que traerlo a través al Merchant para que nos cuente. Yo, la verdad, tuve la oportunidad de ir y aparte de que por trabajo ya no me dieron muchas ganas de ver el desmadre que estaba pasando. Ajá. Yo vi ciertos videitos que dije, no mames, güey, trabajo todos los putos días, güey, no me voy a ir a estresar a un lugar donde se supone que me tengo que ir a desestresar. Entonces, ya no me animé, güey. Ya no te animaste. Ojalá que el siguiente año lo organicen chido, güey. Quiero pensar que el del año pasado sí estuvo bien organizado, ¿no? Bueno, estuvo mejor. Pues tengo entendido que sí estuvo mejor, nada más el pedo como siempre es lo del audio, güey. Pero de ahí en fuera creo que en organización sí estuvo mejor que el de este año. Sí, eso hace falta, ¿no? Sí, eso hace falta, ¿no? Pero bueno, pues ya no vamos a criticar el Hell and Heaven. Pues total, ya todo el mundo se la conoce. Ya fueron, de todas maneras. Ya fueron, todo el mundo lo criticó. Ya todo el mundo lo criticó. Ya que ni modo de en otros también darles el estoconazo. Exacto. Pero bueno, amigo. Amigo. Pues un gustazo. Chingada, madre. Ojalá que volvamos a seguir aquí. Pues pronto, pronto. Pronto, ya. Chau, chau. No llores, no llores. Chingada, madre. Pero bueno, amigo, pues nosotros fuimos Volúmenes Soros. Ya se las saben. Hay que suscribirse, darle like si te están gustando. Recomiéndenos qué le podríamos meter de contenido sin que mi amigo. Y sigan viendo los videos que está haciendo el Alex, que están bien chingones. Hace historias mamalonas. Hace historias mamalonas ahí en el canal de YouTube. Historias tumbadas, dirían. Historias tumbadas. Pero sí, amigos, ya se las saben. Pues ahí compartan. Déjenos sus comentarios si les está gustando. Si no, también. ¿Qué es el pedo? Ya se las saben, amigos. Con nosotros fuimos Volúmenes Soros. Y nos vemos. La próxima. La próxima.